¿Qué es la negociación? ¿Qué es la negociación? Descuidan cómo hacer que la persona que escucha tu argumentación quede más fácilmente convencida. Descuidan la flexibilidad para encontrar nuevas maneras de afrontar una misma situación. Descuidan toda una serie de tecnologías que hacen que la negociación sea altamente eficaz. Este posgrado marca una diferencia con respecto a las formaciones sobre negociación, al trabajar la argumentación, la persuasión, la habilidad que marca la diferencia. Tu diferencia.